¡Suscríbete al canal! 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 millones de dólares. Un millón de dólares de plata, 24.769 es una fortuna. Lo que hay que hacer es llamar a esos 100 primeros y decirle a ustedes, ¿no es claro? Impuesto a la ganancia por este monto. ¿Cómo hiciste? La verdad, por ejemplo, una nota que hizo Barbés, que se llama Los Indemáticos, donde sí nombra a las empresas, no le demitió ni el banco central ni las empresas. Lo primero que fuga son 1.200 millones de dólares. Es Telefónica Argentina, que es el principal socio de Telefónica Argentina, BlackRock. La gente es la Red Sting, BlackRock, que no es el principal credo privado. Hubo 1.200 millones de dólares. El segundo es Pampa Anarquía, el grupo de Midland, de José Debus y de Macri, porque Macri le vendió la návizina de ellos, y Exa, una cifra recible a la Midland. Todo ese grupúsculo jugaron 803 millones de dólares. Ya van a decirle, ¿cómo hiciste para un paro 803 millones de dólares si no pagaste ganancias por este monto? Y así con todo. Y rescatar esa suma, porque él la tiene para el pueblo argentino cuando deciden ya pagar los que se beneficiaran. Y con esta situación, con esta política económica, ¿se explica la inflación que está azotando al bolsillo del trabajador ocupado e incluso a los desocupados? Por supuesto, Daniel, porque el aumento internacional de los precios se refleja acá porque el gobierno no puso retenciones. Recordemos que Néstor Kirchner puso retenciones de 35% para todos los alimentos. Después quiso aumentar la retención si no pudo con retenciones móviles, pero pegó una retención del 35% para todos los alimentos. Y Néstor Kirchner revalorizó este tipo de cambio. Yo quiero decirle a todos los oyentes, cuando empezó Néstor Kirchner el tipo de cambio estaba a 3 pesos con 50 el 25 de mayo del 2013. Y cuando él se fue el 10 de diciembre del 2007, el tipo de cambio estaba a 3 pesos con 20. Revalorizó el tipo de cambio. Este hijo de buena madre, Alberto Fernández, sigue devaluando nuestra moneda. El Banco Central fue el perdagero culpable de la devaluación de nuestra moneda. Ellos tienen por el artículo tercero de su carta orgánica, depende del valor de nuestro dinero. Lo dice el frontificio de la conquista 266, donde está la casa central del Banco Central. Y sin embargo, el Banco Central devaluó nuestra moneda un 66%. Le dijo más, no le ponen retenciones. Hay fuertes precios internacionales. Y si devaluó el 66%, esto te refleja en el aumento constante de los precios que estamos sufriendo y sobre todo los alimentos. Horacio, te hago una pregunta con esto que vos decís, porque me surge la duda y quiero preguntártelo. Esta descripción que vos haces de las medidas que toma Néstor Kirchner, ¿están vinculadas a la suspensión del pago de la deuda externa que se hace en el 2002? Bueno, lo que pasa es que, por supuesto, Kirchner aprovechó esa situación de crisis en el 2002 porque no estaba pagando la deuda y él trató de exigentear todo el tiempo la deuda. Pero él tuvo, él tuvo, y te agradezco la pregunta, porque él tuvo la inteligencia de hablar con los principales factores de poder. Decirle, yo le voy a hacer una quita a la deuda. Él hizo una quita a la deuda del 65%, pues yo no la tenía que pagar vos. ¿Por qué esta deuda? En realidad, el que había legalizado la deuda, había sido Alfonsín, porque era una deuda de furia, llegada a la deuda de la ministra de Alfonsín, la cambió por títulos firmados por Juan Vittal Chubut, que era el ministro de Economía, y por que yo no imaginía que era presidente de la República Social. Cambió títulos firmados por nadie, los Bones, todos esos títulos que eran firmados por Díaz, por Arreazu, por Martínez Dios, por González Cholar, por Domingo Pastores, por Caballo, un tipo que lo habían nombrado tres dictadores, nombrados por nadie. Necesitaban ellos que legalizaran el gobierno y se lo hizo Alfonsín. ¿Quién no se encontró con una deuda? Legalizaba por Alfonsín y que menos se hizo para las privatizaciones. O sea que era un trabajo arco. No es como el caso ahora, que es fresco. Ahora es ya. Ya sacaron la plata y la jugaron. Ya lo tienen que agarrar a Milín, a Marcelo Milín y llamarle a decirle que le puso 200 millones de pesos a la PIB, 200 millones de pesos a la PIB, echó 1.700 trabajadores, le pagó el 60% de lo que le correspondía y en 13 cuotas. Y después resulta que aparece en la lista jugando 18 millones de dólares. ¿Cómo no lo llamaste de tipo y le decís, cómo carajo hiciste para no sacar 28 millones de dólares, tuviste que cerrar la empresa y le de plata a la PIB? O sea, hay incongruencia muy grande que este gobierno no hace porque no tiene agallas y tampoco tiene interés. Este gobierno, Alberto Fernández, es funcional al modelo, como dijo Daniel, al modelo extractivista agropecuario exportador. Nombrarlo a Alexis Guerrera, como no, ministro de transporte, un hombre que viene de la derecha del radicalismo. Ingenial Pinto, en la cuarta sección electoral, y él conoce muy bien la época de Chivicó, y Ingenial Pinto, un conservador, un radicalismo conservador, un radicalismo derecha. Es más, estuvo con el gobierno de Vidal y nombrarlo de este tipo de ministro de transporte. Es consecuente con lo que quieren los grandes empresas, Targill, ADN, Fidrebus, la feitera general de ESA, Monido de la Plata, lo que quieren estas grandes empresas es volver a privatizar el Paraná. Nombrarlo a Alexis Guerrera como ministro de transporte significa eso. Volver a insistir, y esto es lo que nosotros podemos discutir, pelear, y decir que el Paraná es nuestro y que no se puede entregar, no se puede volver a privatizar después de 25 años que ha estado privatizado. Bueno, Horacio, estamos ya pasados de la hora. En el segundo bloque vamos a seguir con el tema cuando hablemos del aniversario del primero de mayo, y uno de los puntos que vamos a tratar es recuperar el programa del primero de mayo de la CGT de los argentinos de 1968, y uno de los puntos dice, los compromisos financieros firmados a espalda del pueblo no pueden ser reconocidos. Es decir que el programa del 68, en este punto y en todos los demás puntos que vamos a mencionar en la segunda parte, tiene una absoluta vigencia. O sea, nosotros desde el programa levantamos, valga la redundancia, levantamos este programa económico y político de la CGT de los argentinos, que además fue el programa de todos los sectores revolucionarios que han luchado en nuestro país. Los problemas siguen siendo los mismos y la solución la vemos nosotros que está por el lado de la lucha del pueblo argentino sin claudicaciones en contra de la burguesía y el imperialismo. ¡Te agradecemos, Horacio, la participación en el programa! Daniel, que agradezco, soy yo, y agradezco a ustedes dos que por su trabajo y a toda la radio que por su trabajo tratan de llevarle esta verdad a toda la población. ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias, Horacio! ¡Gracias! ... ... ... Gracias.